Buenos días, me da mucho placer que la prensa esté presente y con los demás amigos y compañeros. Dije que era inocente desde un principio. Dije que había montado una trama en contra mía donde había participado mucha gente. Se me apresó injustamente, sin orden de prisión, me engañaron después de yo haber ido a la justicia. Un día en la noche, un 14, se me creó una celada y sin orden de prisión me detuvieron. Dije que había un plan y lo demostré. Y dije que no iba a salir de la cárcel. Que los inocentes no salimos de la cárcel, sino por una sentencia y así pasó. La sentencia total de absolución de inocencia. Tres actos de evaluar a través de toda la justicia. Sin tomar en consideración ni la declaración que ella dio después de mintiendo. No, sino a través de la verdad, a través de los hechos. Demostramos que nunca le di. Que el golpe que tenía fue una caída. Que no fueron 20 puntos, que fue un punto y medio, dos puntos. Que los doctores que la atendieron demostraron eso. Dijeron que no tenía más golpes. Lo dijeron testigos, lo dijo su papá, lo dijeron los médicos. Los propios médicos que la atendieron a ella en el incidente. Y se demostró que todo fue un plan. Hicieron dos certificados médicos. El 11.014 y el 11.035. Después que habían pasado los 10 días reglamentarios de la supuesta problema de la caída. Es decir, que estoy muy contento porque a través de la justicia se demostró la verdad. Se demostró la inocencia. Y me siento muy contento. En un principio había señalado nombres. Esto para mí es muy importante. Había dicho, tanto en la justicia como públicamente, las personas y los cargos que hicieron la trama. Pero después de analizar y pensar, después de profundamente analizar mi conducta y mi forma de ser. Que no fui creado para el mar, sino para el bien. No fui creado con odios ni rencores. No tengo nada en contra de esas personas que hicieron ese plan y se prestaron. Por eso en este documento, en esta nueva, en esta gran victoria de mi familia, de mis amigos y mía propia, no voy a mencionarlo no. He dejado terminado definitivamente este problema y se lo dejo a Dios y a la vida. Que sea Dios y la vida la que determine quién es realmente su culpa y cuánto vale su culpa. En el caso mío, terminé. Tanti, esto de ese descargo ya a su persona, ¿qué significa para su carrera política, para usted, para su familia, el hecho de que ya al final del túnel se está viendo una luz en relación a su caso? Quiero terminar diciendo que estoy luchando con un grupo de personas, haciendo legisladores, senadores, diputados y personalidades para revisar la ley. La ley hay que revisarla para favorecer, porque se están cometiendo muchos errores y hay que evitar eso. Eso es lo más importante de esta gran experiencia de mi vida. Que se revise la ley para que haya menos problemas, menos agresiones a mujeres, menos problemas con hombres y que la sociedad pueda avanzar. Miren lo que ha pasado, en la sociedad se vendió algo y al parecer, o sin al parecer, ya una sentencia le ha descargado de toda responsabilidad. Hoy, ¿cómo se siente usted? ¿Qué le dice a su familia, qué le dice al pueblo y a la dirigencia política que también estuvo pendiente a su caso? Qué buena pregunta. Yo me siento sumamente contento y feliz, pero no por el descargo, no solamente por la demostración de mi inocencia en todos los escenarios. Ha sido así que no han podido apelar la sentencia ya. Decidieron retirarse en tres autos de no aludar, donde tuvimos nosotros que demostrar con peritos, no con la propia declaración de ella diciendo que no después. Y diciendo que la habían presionado, fiscales, abogados, y la habían chantajeado y le habían prometido dinero. Hicieron una demanda de 50 millones, millones para todo el mundo. No, no, no por eso. Por algo fundamental. Esto demuestra, para mí, como es legislador, y como político, y como ciudadano, y como padre, que está mi familia, toda mi familia, la sociedad, que esta ley hay que revisarla. Que tenemos que juntarnos. Es que esto no es el problema simple de Tonti Rutiner Domínguez. Yo soy uno más, que he tenido la gloria, gracias a mis abogados, y a la verdad, y a la inocencia de salir al suelo. Sí, pero ¿cuántos no están condenados? ¿Cuántos cientos no están condenados? ¿Cuántos cientos de mujeres ponen sus denuncias, como yo digo, y son muertas, sin ser atendidas? Entonces, para mí, esta victoria, más que personal, es una exhortación a las propias autoridades, a la sociedad, a ellos, a los que han intervenido, y a los que intervienen a diario, a que revisemos la ley, a que hagamos un conjunto de medidas para tratar de evitar estos graves problemas de la sociedad dominicana. Que sirva esto de ejemplo, es para mí, lo más importante. Les doy gracias a ustedes. He decidido ni siquiera mencionarlos. Antes lo había mencionado en cartas y públicamente, por su nombre. Pues yo soy un hombre responsable, y me quedé preso. Fui el primer preso que se quedó en la historia de la República Dominicana, por mi inocencia. Pero, en esta nueva comunicación que le entrego, y en esta exhortación, ni siquiera los he mencionado, ni los voy a mencionar, porque no fui creado para el odio, ni para la persecución, ni para el mal. Mi objetivo es que rectifiquemos todo, y que hagamos posible, en esta nueva etapa de la sociedad dominicana, un conjunto de arreglos y leyes que permitan que la mujer sufra menos y que la familia se unifique. Entonces, si en términos políticos no le hago la pregunta, los que me siguen en televisión no me lo perdonarían. Sabemos de una convención, sabemos de recursos de nulidad, sabemos de un sinnúmero de cosas que nos gustaría saber su opinión, como político, a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano. La Convención Barrio 23, ¿qué piensa? Y un recurso que se ha sometido de nulidad a la presidencia de Miguel Vargas Maldonado. Muy buena pregunta. Pero el problema es que yo soy vicepresidente del partido, miembro de su comisión política, y soy jefe de campaña del compañero Miguel Vargas. Pero, en esta oportunidad, a partir de mañana voy a televisión. Pero yo le había pedido tanto a la dirección del partido, como fíjate que yo tengo dos años que no voy a televisión. Yo dije, hasta que no consiga o mi condena o mi libertad, mi inocencia, no puedo dar. Entonces, a partir de mañana sí podría contestar esa pregunta. Voy a televisión a partir de mañana. O sea, que yo no soy televisión para ustedes. No, no, no. No, a partir de mañana. A partir de mañana yo te busco, dequiera que tú quieras, y te doy la primicia. Un abrazo, tonti, gracias. Gracias a ti por tu interés. Sí, gracias. Y por haberme ayudado tanto. Ojalá lo diga ahí. Gracias.